La flexibilidad beneficia al trabajador siempre y cuando se entienda como el desarrollo de las responsabilidades que uno tiene que hacer tanto en su vida profesional como en la privada. Yo creo que beneficia la flexibilidad bien comprendida porque es una anticipación tanto a los problemas como a las oportunidades.